Nosotros nos encontramos en Amay, en el lugar conocido por todos los vecinos como El Pampón. En este lugar, el día de ayer han asaltado a una anciana que venía de una mototaxi y según lo que refiere, los delincuentes han salido justamente de este lugar, de esta casa abandonada. La han amenazado con armas de fuego y la señora se ha quedado muy asustada por todo lo que ha vivido el día de ayer, aproximadamente diez y media de la noche. Vamos a acercarnos donde está ella para que nos cuente qué es lo que ha sucedido y de qué manera ella ha podido enfrentar justamente a estos delincuentes y hoy poder tener la oportunidad de conversar y contarnos lo que ha sucedido. Señora, muy buenos días. Flor Arevalo Morales. ¿Cuántos años tiene usted? 73 años. Y bueno, ¿de dónde venía ayer usted? Venía donde una sobrina, como a las diez y media de la noche. ¿Y siempre toma esta ruta? Todo siempre, porque no se puede pasar por allá por la pista que están poniendo. Y cuéntenos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que salieron dos, y la moto salieron dos y nos apuntaron con el revólver. ¿De dónde salieron? ¿De este espacio, de este ambiente abandonado? Donde está esa plantita de ahí han salido, corriendo, y como la moto venía ahí, nos apuntaron y entonces nosotros ya, el chofer a este, para meterle la moto a ellos, para que no les roben su moto, pues no. Le han metido la moto y ya ellos ya han corrido. ¿Encapuchados? Sí, están con una gorra negra. ¿Con armas? Con armas, pues con revólver. Uno cada uno tenía, me apuntó a mí, le apuntó al chico. ¿Qué le dijeron a usted y al chofer? No, no dijeron nada. No dijeron nada, sino que nos dispararon, nos apuntaron nomás. Nos apuntaron con el revólver y entonces el chico, ese, un hecho, y a lo que el chico, me ha metido la moto a ellos, me ha ido contra la moto y me he golpeado. Usted se ha golpeado ahí el rostro. Ajá. ¿Fue la acción del chofer de la moto de avanzar y no quedarse detenido ahí? Sí, no quedarse ahí. ¿Caso contrario lo abordaban y lo robaban? Sí, pues, si se quedaba ahí, lo robaban sobre la moto, me robaban a mí, seguro, algo, lo que tenía en mi bolsa. ¿Qué pensó en ese momento, señora? ¿Qué pasó por su mente? Me quedé, me he quedado, pero muda, pues, porque no, 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 no reaccioné en nada. Lo que hice es que lloré nomás por lo que, nos habían apuntado que miedo, pues. ¿Es la primera vez que le sucede? Es la primera vez que me sucede. ¿Pero ya otros casos también, otros vecinos también? Sí, sí, por acá robaban ahí en la esquina, nomás viniendo para acá han robado a una chica, lo golpearon, todo. ¿Se ha asustado usted demasiado, señora? Sí. ¿Está todavía con todos los nervios, no? Sí, todavía me tocó de nervios. ¿Pensó lo peor, señora? No, sí, yo dije que ya nos disparan, aquí nos matan. ¿10 y cuarto, 10 y 30 de la noche? Sí, esa hora, sí. ¿Este pampón oscuro es? Sí, oscuro es acá. ¿Por acá no pasa serenaz o no pasa la policía? No, no viene, cuando le hemos dicho que vengan, nos piden para pagar solita. ¿Ah, sí? ¿Ellos mismos le piden? Sí, una vez llamamos porque vi un problema acá y lo llamamos, dijeron que nos dieran para gasolina, ya vengan nomás y yo los doy para gasolina, le dije.